Nos ayuda con lo que es pureza, paz. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a realizar un masaje descontracturante para relajarse, lo que es cabeza, columna, brazos y piernas, con lo que es limones, muy energizante. También tenemos aceite de coco, lo que es para la hidratación y relajación del cuerpo. Vamos a iniciar. Gracias. 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 Vamos a hacer unos ejercicios de estiramiento. Vamos a hacer unos ejercicios de estiramiento, vamos a hacer una parte superior, vamos a hacer una parte superior, y vamos a hacer una parte superior. Gracias. Trabajamos también con los limones, esto nos ayuda para la circulación de la sangre, las personas que tienen varices, muy bueno hacerse con los limones. Gracias. 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 Vamos a hacer estiramientos del cuello. Hacia atrás. Coge con su bracito acá. Y estiramos. Vuelta este, el otro. Cogemos aquí. Aquí cogemos. Con su otro manito. Y hacia atrás. Aquí. 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 respiraciones profundas para alinear nuestras chakras manipulamos lo que es el séptimo inhalamos por favor exhalamos con fuerza tenemos las velas color blanca que nos ayuda con lo que es pureza, paz para relajarnos también nos acompaña el color rojo que es el amor vida inhalamos ponemos en blanco nuestra mente recordamos algo hermoso que nos haya pasado en completo silencio hacemos una respiración profunda inhala inhala tres veces por favor usamos el número 3 porque es confirmación de lo que estamos haciendo hoy toco sus nudos su centro agradeciendo por haber permitido ingresar a su cuerpo nuestro cuerpo templo sagrado gracias 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 mi querida Tati ¿cómo se siente? bien relajada bueno con mucho gusto mi corazón para servirle gracias 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 gracias